Yo sé que mi Redentor vive, quiero escucharte Señor, la melodía de tu voz vive. Yo sé que mi Redentor vive, quiero escucharte Señor, la melodía de tu voz vive. Yo sé que mi Redentor vive, quiero escucharte Señor, la melodía de tu voz vive. Yo sé que mi Redentor vive, quiero escucharte Señor, la melodía de tu voz vive. Yo sé que mi Redentor vive, quiero escucharte Señor, la melodía de tu voz vive. La melodía de tu voz vive, yo sé que me quiere y esa es la verdad. La melodía de tu voz vive, quiero escucharte Señor, la melodía de tu voz vive. Yo sé que mi Redentor vive, quiero escucharte Señor, la melodía de tu voz vive.